Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Legis y en X como Ámbito Jurídico. Saludo, mi nombre es José Patiño y vamos con la información. La Corte Constitucional publicó, más de un año después de emitir el comunicado de prensa, la sentencia mediante la cual revisó el proyecto que modifica la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El alto tribunal declaró constitucionales 50 artículos de los 100 que componen el cuerpo normativo de la propuesta. Siete fueron declarados inconstitucionales y 43 declarados constitucionales condicionalmente. El texto del fallo será remitido al presidente del Congreso de la República para que sea ajustado de acuerdo con el resolutivo. Se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al presidente de la República para su sanción y promulgación. Y esta semana se radicó la ponencia para último debate de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. El texto presentado conserva varios aspectos de lo que se aprobó en el Senado y en la Comisión Séptima, como el umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en colpensiones, las comisiones que cobrarán los fondos y la entrada en vigencia de la reforma en julio del 2025. El punto que tendrá más deliberación de la plenaria será la conformación del comité directivo del Fondo del Pilar Contributivo que administrará el Banco de la República. Y con 93 votos afavoridos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto y último debate el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia. La iniciativa establece una transición económica para aquellas personas que demuestren que su sustento se deriva de esta actividad y establece que las plazas de toros serán destinadas para actividades culturales de recreación, cultura y comercio. Y la EPS Sura presentó un programa de desmonte progresivo con el fin de retirarse del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La solicitud de autorización fue erradicada ante la Superintendencia Nacional de Salud. Ante esta petición, el gobierno emitió un comunicado para informarle a los usuarios, pacientes, cuidadores, hospitales y clínicas y a toda la ciudadanía, que mientras se surta el proceso administrativo de desmonte progresivo, todos los pacientes continuarán recibiendo los mismos servicios en las mismas instituciones en donde los han recibido hasta ahora. Además, afirmó que no es cierto que el gobierno esté destruyendo el sistema de salud y que la crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años. Y en cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, el Congreso de la República avanzó en el proceso de elección del nuevo Contralor General, con una audiencia pública en la que se entrevistaron todos los aspirantes. En la audiencia rindieron ponencia 16 de los 20 candidatos a ocupar el máximo cargo en este ente de control, dentro de los que se encuentra Carlos Hernán Rodríguez. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse en nuestro sitio web. Conozca nuestros planes. Un gusto y nos vemos la próxima semana.